¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy estaremos hablando sobre Rafael Amaya, así que si les interesa el tema de hoy pues suscríbanse y quédense hasta en el final del video. ¿Qué onda mi gente? Rafael Amaya sigue actuando como Aurelio Casillas. Por eso muchos se preguntan, ¿Amaya sigue en los vicios? Pues les cuento que todo lo que dicen los medios es totalmente falso. Ellos solo lo hacen por hablar y para tener números. Según la información que tengo que, Amaya hizo el papel de Aurelio Casillas en el corto video porque la mujer con quien estaba se lo pidió. Por eso Amaya hizo este papel. Y muchos, muchos también aseguran que Amaya ya empezó a promocionar el Señor de los Cielos 8. Ya que Telemundo, Telemundo nunca, nunca habla de Amaya pero esta vez habló de la reaparición de Rafael Amaya. Déjalo en los comentarios, ¿Qué piensan de esto? ¿Creen que Rafael Amaya siguen los vicios? ¿O creen que los medios solo hablan por hablar? Compárteme tu opinión en la caja de comentarios. También les quería decir que no olviden suscribirse al canal que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!